No te creo que así la aventaste todavía, diablo. Que la pobre Bessy como es chiquita. Estaba echada. Así, así metió. Pregunta mucho, soy yo, está haciendo calor. ¿Quién siente calor? Vaya, ahí está el ventilador, vamos a darnos viento. No, ya no siento, ya no siento. No, porque yo no tengo calor, yo no tengo calor. ¡Qué rico! Ey, no está mal, fíjense, inventémonos uno de estos allá. ¿Sabes para qué van a servir? Para las series cuando esté lloviendo. Ajá. Es chuga, es peña. ¿Tienes que haga uno? Ajá, buena. Estaría, estaría bueno allá, en la grama, en la grama. A carregar la ayuda de Lula. Ajá. Aprende el sistema, pues, tiene que llevar agua, presión. Agua de quitarlo de todo. Sí, ajá, pero la presión que le tiene que tirarlo, porque... Esa es la manguera también, esa es el marco del ventilador. No hace un hoyito a la presión del aire, así que el agua la tire, sí. Ajá. Yo ya lo llevo aquí en la maquera. Hijo, ya esto, estas cosas ya va con presión ahí. Eso, eso. O sea, no presión, pues, pero, pero, como es. Esto ya lo llevo grabado en mi meta, ya lo voy a hacer, ya a ver. Y el marco del ventilador es también manguera. Ajá. O sea, tuvo, pues, vaya. Ajá. Es cierto va. Es un tubo, así que recibe. Ahí se distribuye el agua. Es como que tiran tres pistones, los pistones ahí, con la presión del aire. Sí, yo creo que sí. Ajá, para que después de... No me le ponte mejor. No me ponte nada. Le tengo más fe al Chele, quizás. Que lo haga, que chugas. El Chele es tu cama, carrona, me aguanta el topón. ¿Cuándo lo puedes hacer? Cuando hagamos los experimentos de los yunos. No, eso está fácil. Es cierto, para que... Pero, ¿por qué lleva esta otra? No, esta misma manguera, Eva. Eso es lo que pasa por ahí. Los adaptadores es de conseguir más que todo, y ahí está fácil de armarla. Ya, a ver, ahí tengo un taladro acá, soñito, ultra chiquito. No, este no es con taladro, hijo. Mira, así se va a hacer de acá, ma. Es ya con... Es ya con manguera adecuada. Si me llevo a hacer bien bonito así, me hace chugar. Va, chido, chido. Si funciona, yo te hago así, va. Mascarilla todo. Si no me gusta. Mascarilla la paranda, por usted. Está viendo, comiendo, ¿qué? Si quieren pasar de este punto, usen la mascarilla. Me parece a Mechito. ¿A quién? A Mechito. Mechito, ¿quién es Mechito? Mechito, una de Guatemala. Ah. Yo siento que esto de la mascarilla yo tendría que haber pasado de moda, va. ¿Qué tipo que me hacía recordar a... Ya tenemos cuatro, bueno, tres, va, pero ya vamos a tener cuatro vacunas. Ya la gente, ya le da la, la COVID es como una gripe. Ya no, ya casi no mata a nadie, o sea, sí mata todavía, va, pero, pero, no sé. No, David, pues, porque esto es cuestión, no sé, del sistema inmune, no sé cómo le llaman. ¿Dónde empezamos? Este es más ancho, mire. Es cierto, es más ancho. Es más potente. Miren, cuando yo lo haga, ya veo a Chele Malía, ya lo veo ahí en la cámara saltando, ¿sí? Ahí por donde está el tampulismo negro. Me dejo llamar Julio, si Chubar hace eso. ¿Sabe quién lo fabrica así, rapidito, rapidito? El Che. El Ia. El Ia. Ajá. You know. You know. You know. Pero es que ese ventilador también está aumentado. Es la revolución del ventilador. No. Bueno, y el ventilador que tiene ya no graba. Pero está bueno, aquí porque es caliente ponen eso. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Sí, pero, ¿qué vamos a comer o no? Yo no tengo hambre, pues, pero. Vamos mejor después, porque si no. Pues, entonces comamos primero, definitivamente. No, entonces vamos primero, mejor. No, bueno, no, no. No, porque ya te entró, hija. Está como cuando vas allá. Y vos digas, desperdicio de dinero. Yo no. ¿Pero en un día o una cuanta hora? Pues sí, pero es lo mismo. ¿Es desperdicio? Media vez te entro, ya no desperdicio, hija. Sí. Sí sale desperdicio. No sé por qué, pero ahí se está comenzando. ¿Para qué no se ha desperdicio? 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 Sí, pero así como... No. Casi como que tanta hambre, tanta hambre, no siento. ¿Y cómo se hemos andado comiendo? ¿Y el que hemos comido? ¿Paletas? Ahorita comimos la paleta. Comimos, quiero ver. ¿Aquí el bequeazo comisar? Ah, ya. No, pero para no comer antes, después ir a montarnos a las ruedas. Ah, pero eso es bueno. Pues ahí la está chula, baja. Ah, córreme ya, ¿no? No, no, no. Sí está alta. ¿Se acuerdan a la que la montamos aquella vez? No, yo sí sentí. En la de Colombia. ¿Aquí la tira con el café? Así es como que íbamos de frente. ¿Qué hace ahí? Esto, esto, esto le parece bastante al... Bueno, no, está mejor aquí, ¿verdad? Sí. Es que el parque del café era más natural. Esto es más... Sí, aquí era más colorido. Ajá. Ya me siento bien en Disney ahorita. ¿En qué? Al barrio también, miren. Ingreso al Galeón. Este está bonito. Ah, el barco. Ah, este es el barco también. ¡Puta! 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 ¡Qué bonito! Y se da aquí en cada casita. ¡Qué bonito aquí, fíjense! Bueno, y ustedes no digan que habían venido a un lugar así, ¿verdad? Sí, pero a mí es que... Yo también... Imagínense que ella que vivía en Guatemala. ¿Y que en Guatemala tenía esto así? O sea, el Chotulunga, ¿cómo se llama? Chotulul, digo, Chocomil. Chocomil, eso sí ya lo había escuchado. Pero porque hay videos y ajá... Y ya por dentro y ya esto también... Me hace a tener una semilla en por eso. ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos! ¡Mire esa estructura! ¡Voy! ¡Hasta aquí temblaba! ¡En la bala! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y si comemos después! Pei, ¿qué dicen? ¡Vémosle! Sugar, 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 sugar. acabatelo a eso siempre a eso mirad mirad no vamos vamos y a comer primero y esta también pero usted cuando sube eso ahí se acabó el día para fe lo que da que te queda quietecito no es que lo bueno de pegue cuando baja no cuando está arriba es cuando baja que ya baja calladito y es que está mejor venir así un día más tranquilo que disfruta más que cuando esté el montón de gente tiene filas y ahorita lo bueno que no está haciendo sol por eso está un poco fresquecito mire que plantó mi debe ese fuera el diablo y tuviéramos los tiempos de antes un bufón no está cerca hija estamos como a seis horas de aquí aparte que si no 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 de casualidad como te digo la casa no estábamos previamente éramos vecinos de estos parques bien colorido bien bonito así llega la yo leí una historia de ese lenguaje de que se dedicaban solo a divertir a la gente andaban cantando yo soy malo pero es como porque lo usan como para el feria de tiro mire qué bonito mire qué gran carruselón de dos plantas de dos niveles a mí yo solo he visto pero lo que me manda en tiktok conocemos batalla sí carrusel se llama que pasó es otro mundo bien mancito yo te compras una mancuerna y yo me subo a veces a veces me encanta con la boca ya lo agarras vamos huevo huevo comamos comamos hace magia pero el tiktok mandalo es una fruta verde 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 por dentro verde por fuera pero en medio tiene una pepita de aguacate y el aguacate es inteligente puede cocinar con que se hace el atón de elote lo acaban de decir solo ella con que se hace el atón de elote el elote inteligente y ahí no tenía nada mire ya vio y tenía al baño y me sumió todo lo que traía una culebra la cola es una culebra en este estante todo el mundo lo puede hacer acá voy a botar uno así que tiene un lapicero que me trae ay lo dejé si quieres pedir me voy a traer a la casa y no es mago pues puede escribir y es que hoy tengo que andar a mariconera anolando julio anda lapicero y el que hace las tareas y el que hace las tareas huele a coco el salvador 4k el salvador así como la camisa y pinta pinta más mi soja aquí está mira si quieres si quieres si quieres salva el salvador ajá una alergia si pero te amo no usted tiene alergia tengo nervios tengo nervios nervios dice que tiene tengo nervios de acero ah algo lloco miren miren yo voy a ponerle no me da no me da no me da no me da van así miren todos todos así así así